hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de devil mccry estamos con nero parados por aquí y estamos personalizando el personaje a ver qué más cosas le podemos añadir color up 3 vale red queen combo roulette ok safford bailen hardware no tenemos suficiente de dinero para estas cosas y para un breaker más tampoco vale pues entonces vamos a ver un débil breaker compramos punchline también compramos tomboy compramos switch sub render ok y equipamos vale este 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 vale ya está ahora sí nos podemos ir a luchar contra lo que nos espere que no creo que serán nada positivo vamos a ver tenemos por aquí cerca esto nos llevamos los rubíes vale hay algo aquí que brille otra manita más vale destrozamos destrozamos es que no has entendido destrozamos vale este arma así ya me va gustando más vale por aquí vale llegamos más o menos a la misma zona donde estaba vi a ver si le podemos salvar vamos a recuperar vamos a recuperar la vida con esto ya está estamos a tope obviamente estamos en zona de combate chicos chicos y chicas estamos en zona de combate y lo vamos a hacer lo mejor posible vale apuntamos vale upuntamos vale apuntamos y destrozamos vale vamos recogiendo todo esto por el campo y vamos a acabar contigo ya vale, hasta luego Nero Nero que no es lo mismo que Mero Nero tiene nombre al programa este el que instalábamos los cds, los dvds que grabábamos Nero burning room vale, ya llegamos al punto de salvar a Vee Tienen ese contenido de humor siempre que me encanta eh Tienen ese contenido de humor siempre que me encanta eh vale somos más duro de lo que parecemos vale vale take care take care este pollo lo vamos a dejar sin cabeza vale que brazo nos ha lanzado y donde está ok ok vale 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 quenemo el pollo está furioso Oye, el pollo está muy furioso Vale, nos han dado de lo lindo A ver, usamos una gema de oro Usamos la gema de oro Buenas físicas Pues nada, no hay nada que hacer Vale, le ponemos la sacradilla Y le dejamos al pollo sin plumas Vale, pollo sin plumas Hasta luego, Lucas Ya puedes salir, gallina Yo creo que te envío una Debería ir a la boca Tu cuerpo no va a durar mucho más Eso no puedo hacer Tengo que ir ¡Gracias, B! No te empujes, necesitas de descanso Tengo que ir Para donde tu es es. ¿Por qué? ¿Por qué te pido? Esta es mi última solicitud. Bien. Dante definitivamente va a derrotarnos ahí. Antes que Dante no vamos a llegar. Eso es verdad. Y este no tiene muchas pintas de llegar. Pues por aquí dejamos esta misión, este capítulo. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Un placer. Hasta luego.